Mi divo, enamorado estoy, siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe hoy, si ella supiera Le mandé a decir con Cristian, le mandé a decir con Pepe Le mandé a decir con mínimo también, que lloramos Rubén Filoria Solo me llamo, me vuelvo a los labios Al mirarte el campo a mi tazín, no podés tocar tus manos, sí Si no entendiera amor, lo pensaré que te mando Aunque fuera el pensamiento de traición entre mis brazos, sí Ile, ile, ile Ile, ile, ile Ile, ile, ile Solo me entiendo Me muerdo los labios Al mirar de tu pavito así No podés tocar tus manos, sí Si es de mi amor No pensaré que te mando Aunque fuera el pensamiento Te crecieron entre mi corazón Sofía Ulelele 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 Ulele 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 Gracias.